Hoy toca viajar al 2018, cuando parecía que iba a haber estrenos de cine que nos iban a llevar a Entropel en el año 2020 al cine, antes de la pandemia, antes de todos los problemas que ha habido, pues básicamente se estrenaron películas que llevaban miles de personas al cine. Y hoy vamos a hablaros de una que no vi en su momento, no vi en el cine y que curiosamente me la vi pues unas semanas antes de verme la segunda parte, precisamente para poderme ver la segunda parte. Entonces, como habéis visto en el nombre del vídeo, voy a hablaros de Un Lugar Tranquilo y este va a ser el primero de dos vídeos, vaya semanita, una semanita completita de vídeos de la semana, lunes, martes, miércoles uno y jueves y viernes otro. Bueno, viernes y sábado, bueno, el lío, vamos al lío, que vamos a hablar de Lugar Tranquilo porque no tengo muy claro cuándo va a salir la segunda parte. El tema es que la película nos llevaba a un futuro posapocalíptico, una película de bajísimo presupuesto, una película protagonizada por John Krasinski y Emily Blanc, que son pareja en la vida real, y que básicamente nos llevaba a un futuro cercano en el que unos seres que no sabíamos muy bien de dónde venían, ni cómo eran, ni de su existencia, no sabíamos nada de ellos, simplemente sabíamos que si hacías ruido venían y te destrozaban y te dejaban el cuerpo preparado para lo que viene siendo salchichón. En este mundo apocalíptico vive una familia formada por padre y madre, que son los protagonistas, Emily Blanc y John Krasinski, hijo adolescente, hija adolescente y sordo-muda, muy importante lo de sordo-muda con un implante cloclear, y niño pequeño, pues básicamente niño pequeño. El tema es que los dos adolescentes suelen ser lo que ocurre en todas las películas donde salen adolescentes, y es que son idiotas, básicamente, ¿no? Son los que ponen en peligro a la familia, aunque todo esto viene porque son también idiotas, es que son todos idiotas en esta película, básicamente. La película está muy bien, la película es muy entretenida y te mantiene en constante tensión, pero también os digo una cosa, la película hace aguas a nivel argumental por todas partes, porque es que no hay por dónde cogerla, ¿no? Da a entender que todo pasa muy rápido, que el fin del mundo llega muy rápido, pero da tiempo a saber la debilidad de esta gente y publicar periódicos y distribuirlos. Algo que cuando vemos la segunda parte decimos, pues me da a mí que mucho tiempo no le pudo dar, así a simple vista, ¿no? Si vemos el principio de la segunda parte, bueno, pero aquí no vemos nada de... Simplemente nos sitúa, pues eso, en el apocalipsis, y nos sitúa, pues aproximadamente, unas semanas después del apocalipsis, y después corremos el tiempo hasta nueve meses después del apocalipsis, porque ocurren cosas, ocurren cosas, y básicamente lo que ocurren es que esta mujer, la madre de familia, se queda embarazada, porque piensan que es una muy buena idea traer un niño al mundo en mitad del apocalipsis, precisamente un niño, un bebé, que apenas hace ruido en un apocalipsis, en donde si haces ruido te matan, básicamente. Para ellos, pues parece una buena idea en el principio, pero ya podemos decir, y ya os digo yo, que no es para nada una buena idea. Además, todo hace aguas, es que ya os digo, toda la planificación de la película hace aguas, pero claro, es que si no la hacen de esa manera, si no la hacen con estos errores, probablemente la historia no avanzaría, porque sobrevivir a estos bichos es difícil si quieres hablar, pero si mantienes el silencio y te sabes manejar, pues a lo mejor no es tan difícil, porque estamos hablando de que te marcan unas pautas muy claras, y es que los sonidos de la naturaleza, ellos los lanzan afuera, o sea que porque cruja una madera, no quiere decir que te vayan a atacar. Si te quedas parado, pues no te reconocen, es como el tiranoso de los reyes, que si no te mueves, no te ven, pues aquí si te quedas parado y no haces ruido, no tendrían que ir a por ti. Si tú haces ruido aquí, te vas allí y te quedas parado, y no deberían de localizarte en principio, ni tendrían que verte, pero eso no es lo importante, lo importante aquí es como pasan tensión, como se enfrentan a esta amenaza, y como intentan sobrevivir durante dos días, básicamente porque la película nos cuenta dos días en la vida de este apocalipsis, y nos cuenta muy bien, está muy bien dirigido, está muy bien interpretado, y está sobre todo muy bien montado para crearte una sensación de desasosiego muy gorda, y sobre todo para crearte una sensación de que cualquier personaje puede morir en cualquier momento, y que cualquier ruido puede ser letal, y claro, si cada ruido puede ser letal, el director y el guión te van poniendo posibles ruidos por todas partes para que haya una historia que contar, porque si no, pues como he dicho, no hay ninguna historia que contar, y tendríamos un problema con esta película. Pero si nos salvamos a todo esto, si nos quitamos del medio de que, básicamente, si tienes una sala insonorizada donde puedes estar tranquilamente y sin riesgo a que pase nada, no comes en el salón, comes en la sala insonorizada, por ejemplo, o más cosas como estas, si ves que te enganchas en un clavo, se queda el clavo para arriba, no dejas el clavo ahí por si se te olvida, pues lo quitas, porque vas descalzo. Cosas como esas hay un montón en esta película que dices, vale, pues aceptamos barco porque nos la están contando, y también aceptamos barco porque nos lo estamos pasando bien, porque es terror muy majo, es terror muy bien hecho, terror psicológico, del que te toca la moral las cosas como son, porque te toca la moral ciertas cosas que ocurren, pero al final, pues todo tiene su razón de ser y todo tiene su porqué, y ya os digo, llega un momento final, el clima es muy bueno, es magnífico, y sobre todo es muy bien la evolución del personaje de la chica, la chica que es un poco, pasa, el cuento del tuerto es el rey de los ciegos, pues básicamente esta chica pasa a ser prácticamente indispensable, porque es una chica que es sordo muda, que habla por señas, puede comunicarse, puede comunicarse con la familia, esta familia habla con señas convenientemente, básicamente hablan todos con señas, porque como tiene una hija convenientemente por guión, un sordo muda, todos pueden hablar por señas, y esto funciona muy bien, porque vemos la evolución de este personaje, que se da cuenta de que ella en ese mundo es prácticamente un superhéroe, porque está acostumbrada a no hacer ruido, porque no hace ruido, pero también tiene un problema, y es que no es que no oigas ruido, es que no lo tienes que hacer, y si lo haces y no lo escuchas, entonces no es un problema, el tema es que por guión te meten aquí, para que tengamos esa excusa, y esa forma de enganchar con una posible segunda parte, que como ya sabemos ha ocurrido, se tenía que haber estrenado en 2020, y se ha estrenado pues cuando se ha estrenado, pero el tema en general, la película está muy bien, es muy divertida, está muy bien interpretada, los efectos especiales, los poquitos que hay, están logrados para el poco presupuesto que había, porque repito, esto es una película de muy bajo presupuesto, obviamente John Krasinski y Emily Bloom tienen una química junto, que no pueden con ella, en lo que tiene estar casado y estar enamorado, que tienes química, y bueno, pues funciona muy bien la pareja, y funciona muy bien la dirección, sabemos que en la segunda parte, pues John Krasinski se borra del guión, básicamente para centrarse más en lo que viene siendo la dirección, y se agradece, porque en la segunda parte está mucho mejor dirigida, mucho mejor montada, pero bueno, eso ya hablaremos en el vídeo de mañana, o del lunes, o de cuando le toque el vídeo, de momento simplemente deciros que está, un lugar tranquilo, si no lo habéis visto, es muy entretenida, es muy interesante de ver, es un producto simple, de terror, muy sencillote, algo que hemos visto ya muchas veces, de hecho el silencio, creo que es del mismo año, del año anterior, que es una película de Netflix, tiene exactamente la misma, el mismo, o sea, es lo mismo, en esencia, es lo mismo, y funciona igual de bien, que está un lugar tranquilo, y bueno, pues sinceramente, a mí me ha parecido una película, muy buena, muy interesante, y muy, demuestra que hacer cine, simplemente es querer hacer cine, y tener una buena historia, no hace falta tener un presupuesto, de 100 millones de dólares, para crearte una buena historia, de ciencia ficción apocalíptica, pos apocalíptica, porque aquí, pues lo hacen con cuatro perras, se nota, también las cuatro perras, pero lo cambian todo, por mucha, mucha imaginación, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado, pues un buen like, compártelo con tus amigos, en redes sociales, y todas esas cosas, que se dicen al final de los vídeos, las redes sociales, están por aquí, pero no está mi Twitch, en mi Twitch, que no es el canal de la Fusion Freak, bueno, no es el canal de la Cueva de Gune, sino el canal de Fusion Freak, donde todos los días, a las 11 de la mañana, y a las 5 de la tarde, estoy con mi compañero, Daniel Ferrer, para hablaros de las noticias de la semana, y de las noticias del día, la verdad es que es un programa muy divertido, y yo creo que os lo podéis pasar muy bien, podéis verlo en directo, y también en diferido, etcétera, y ya solo me queda deciros, que mi nombre es Tony Gamacho, que esto ha sido, La Cueva del Gune, y que como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. Soy el que no llora con break art, pero es que prefiero Waterworld, soy el que recuerda, que por mucho que te duela hubo, una cuarta entrega de la saga Indiana Jones.